¡Guardia Tres Patines! ¿Quieres verme? Ni tan mal como tú deseas que yo me viera. ¿Y por casa cómo están? Mamita y la misma cosa de siempre, la vieja. ¿Ahí sí, no? Sí, sí. La vieja está, ¿eh? ¿Y tú cómo estás? Está con salud, su mamita. ¿Mamita? Sí. Bueno, te voy a decir, chico, la miseria en casa es una cosa espantosa. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Bueno, te figuras, chico. Es que mamita vaya, se mete en muchas deudas, de compras y deudas. Y además de eso, el otro día, se apareció una comadre de mamá para vivir en la casa. Sí. La comadre es lo peor que tú hayas visto en la vida. ¿Oíste? Una mujer que no la puede ver nadie. Lo mismo que te pasa a ti, pero vaya, es mujer. ¿Se da cuenta? Y la presencia de la comadre en la casa, ha venido a, vaya, a acarrear macatos y más. ¿Se da cuenta? Sí, porque... La comadre come como un rinoceronte con tres meses de muerte. Y tiene una lengua, sargento. ¡Qué lengua, chico! Cuando se muera van a necesitar dos sarcófegos. Uno para el cuerpo y otro para la lengua. Ella es para el cuerpo. Esa mujer habla de todo el mundo. De todo el mundo, chico. Así que dice usted que es chismosa. Sí, chismosa, chico. Medida en lo que no le importa. Ella no sabe nada de lo que pasa en uno. Ahora, de lo que pasa en la vecindad, en el barrio, se lo sabe de memoria todo. Imagínate que ella, por la mañanita, se levanta. Lo primero que hace, eh. Vaya, después que limpia la dentadura poetisa. ¿Postisa? ¿Eh? Postisa. No, señor. Me estoy explicando cómo se dice, Tres Patines. Después que ella lava la dentadura poetisa. Postisa es. Entonces, afila la lengua. Ahí, afila la lengua. Qué tremendo problema que han tenido con la comadre, eh. Sí, tremendo eso. No, no. Y eso que mamá la pobrecita, chico. Es una mujer muy ingeniosa. Ah, sí. ¿Por qué dice usted que es ingeniosa? No lo es, mamita. Tú no la conoces a ella. Mamita de la que sale y te consigue comida fácil y gratis. Y gratis. Ah, sí. ¿Cómo hizo para conseguir comida gratis? ¿Mamá? Sí. Bueno, ella llega al almacén. Ajá. Compra y dame arroz, y dame jamón, y dame carne, y dame esto. ¿Compré? Sí. Y entonces después, dice, vayan a cobrar a una dirección imaginaria. Pero allí no vive ella. Claro que no vive ella. Por eso te digo que la ingeniosa quema. ¿Tres Patines esto es un delito? No, delito no, chico. Delito no. No. Esa es una manera, vaya, de... 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 de quedar bien. Y darle oportunidad, chico, a alguien para que sea humanitario. ¿Se da cuenta? Como son todos los cristianos, chico. Ajá. Usted, Tres Patines, lo mira de una manera muy particular. Sí. Sí. Es que, mamita, es así, chico. Es así. ¿Oíste? Sí. Ella tiene cosas ingeniosas. ¿Sabes? Ah, sí. Pues a mí esas cosas, sí, me parecen muy mal. ¿Muy mal? Sí, señor. Sí. No me hables así. Hay que conocer lo que es la miseria, hermano sargento, la miseria y el hambre. No, no. Sí. Yo lo prometo perfectamente, sí. A ver. Pero hay que entender lo que es el orden y la ley, ¿no? Sí. El orden y la ley. Está bien, claro, yo sé. Ok. Eh... Aló, eh, sargento Bonifacio Palomino, para servirlo. Ajá. Te hace más propaganda tú, querido. Eh, sí, sí. ¿Dónde es? Ajá, un momentito, por favor. Sí. Ajá. Si no lo compres. Bien, sí. Enseguida mando a un agente para allá. No, no, no se preocupe. Él lo arreglará todo, eh. Talvedito. ¿Qué? ¿Qué? Corra usted a esta dirección. Corra, corriendo. Hay que evitar que un hombre quiere suicidarse. Ve a lo que se mate, chico. ¿Tendrá sus razones? Vaya, tiene que evitar eso. Bien. Sí. Corra usted. Ah, y ya sale. Mucho cuidado. Mucho ojo. Mucho tacto. Mucha rapidez. Y, sobre todo, no vaya a meter en la pan. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, eh... ¡Marcha! ¡Escúchame! 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 ¡Y, el montón! ¡Quéay! ... ¡C Recinto! ¡Saludames! ¡Muchas! ¡Escúchame! ¡Cala! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Grac gesehen! ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quiénes? ¡Es la autoridad que te ha caído! ¡Es la autoridad! ¡Hombre, por Dios! ¿Se quiere matar? ¡Está loco! ¿Qué te pasa? ¡Está loco! ¡Hombre, no ve que si caes por ahí en tres pisos de altura vas a caer rebetado! ¡Ya no fue lo más! ¡Ya no fue lo más! ¡Ya no fue lo más! No lloren. No lloren. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Nada más que cuando le dan una patada con la espinilla, ¿verdad? No lloren. ¡No lloren! ¿No está llorando? ¿No está llorando? No, no. No, no, no. Es el nene el que llora. No hay manera que lo calme. Es que tiene que comer. ¿Tiene que comer? Sí. A ver, siéntese ahí. Siéntese ahí. Que no tenga pena conmigo. Saca la botella y délela. No. Yo no tengo para alimentarlo. Esa miseria. Se muere de hambre la criatura. Ya lo sé. Ya lo sé por eso. ¡Ah! 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 Que no se mate. Que no se mate. Yo no quiero morir, mamita. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no compran un televisor? Ay, pero ¿con qué? Si nos estamos muriendo de hambre. ¿Y este por qué no le consiguen un trabajo de mal? No. Oiga, mire, esto es tremendo, tremendo. Ahora sí me filó. ¿Ahora? ¡Oiga! 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 Yo quiero morir, quiero morir porque ha morido a Nero. Tienes que hacerlo por tu chido, por tu mujer. Hombre, no sea mi lana por la miseria. Hombre, mira, yo tengo nada más que el uniforme. Y lo lavo toda la noche yo. Oíste, lo mío es pura fachada, mamá. No hay turmas ni arreglar las cosas. La vivimos así, me siento ondometrita en la vida. Optimista, será optimista, optimista. La policía habla como la guerra. Ah, pero yo me creo, yo me voy a... Yo quiero morir con ella. Yo quiero morir contigo. Ay, todo está roto, todo está roto Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo está roto, todo está descompuesto Ay, ay Ay, ay Óyeme Estate tranquilo No teme a Milanes Cuida que todo viene, vaya, esto es tremendo Pero todo tiene arreglo en la vida Claro, todo tiene arreglo Ven acá ¿Por qué no trabaja? Ah, no ¿Trabaja? ¿Lo dejamos estante? Sí, hace tiempo que estoy buscando trabajo Pero no puedo Y esta que no hace más que tener hijos Y comprar de todo Bueno, en lo de comprar de todo Está bien Pero en lo de tener hijos Los dos son responsables ¿Por qué esto? No, por qué, por qué, por qué, chico Dale, dale, dale ¿Qué les pasa? Ya sigue Se ha vuelto loco Y se quiere se sueltar Se quiere tirar por la ventana Cada rato Por eso estoy con el problema del marido Que se quiere matar Y yo con el problema de mi marido Que tiene esa cosa que se llama Amnesia Amnesia ¿Qué le pido tiene? ¿Qué le pido tiene? ¿Qué le pido tiene? ¿Qué le pido tiene el marido suyo? Ahí se le fiesta, ¿eh? Claro Y lo peor del caso es que Yo tengo que tenerlo ahí Porque a mí me dan unos mareos Todo de repente ¡Pam! Y me caigo a la cama ¿Qué? Amnesia No, mareo ¿No tienen los tobillos hinchados? No, no ¿No? ¿Será que... ¿Qué? ¿Cuántos muchachos tienen? ¿Cuántos muchachos tienen? ¿Eh? Ya Ya, ya Cuatro Cuatro, ¿quién? Sí Está bien Bueno, ya miren Lo mejor que hay para los mareos Sí Hombre, te deben marcar papel de periódico ¿No me dios? Sí ¡Ay, olí! ¡Ay, olí! ¡Ay, olí! Te voy a marcar papel de periódico ¡Gracias por el coche! Ahí está Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer pedir nada? ¿Qué hay que... ¿Qué? No, si que... Esa mujer no viene más que a pedir, ¿sí? ¿Cómo a pedir? ¿Er? Hay que tener... Gracias al disco No, ahora... No, pero ahora sí que... See Vájate, vájate, vájate Por favor Vájate, vájate ¡Ah, vájate! ¿A qué? ¡Ah, usted? Yo se libro, a mí Yo se libro ¡Ay, yo se libro! ¡Dáfalo! ¡Ese es más! Vamos ¡Ay, ay, ay! Ya no puedo más, yo quiero morir. Cambia, cambia mi vida. Óigame, aquí yo soy muy cordillacita. Hombre, yo no lo puedo dejar a usted cometer esa locura. Oíste, todo esto hay que tener esperanza en la vida, amigo. Ya lo dijo, bien, lo dijo. No sé quién lo dijo, pero lo dijo bien. Buenas tardes. Ay, el cobrador. No lo deje, por favor, no lo deje. No tengo una llave de suerte. No soy el cobrador de esta casa. Ya me debe 20 meses de... Ay, no lo dije. Ay, no lo dije. Ay, no lo dije. Manolo, yo quiero más. No se puede estimar el niño, Manolo. No, 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 no. Manolo, ¿qué pasa aquí? ¿Me van a apagar o no? ¿Qué, qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Sí, qué te pasa. ¿Y quién es usted? ¿Yo? Sí. Ah. ¿Qué le pasa? La autoridad. Ya lo sé que la autoridad. La autoridad. Ya lo sé que la autoridad empieza a cobrar, señor. Dígale que se vaya que aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Oye, ¿usted cree que yo soy ciego, que estoy loco? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? He venido a cobrar y no me iré hasta a cobrar. No, 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 no. Dígale que se... ¡No se vaya, no, 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 no. ¡No! ¿Qué te pasa? Cuidado por eso. Sí, arreglo. Siéntate. Más dolor. Más dolor. Más dolor. Más dolor. Más dolor. Más dolor. Déjala. Déjala ya. Hombre, a ver, ¿qué me va a explicar? Lo voy a explicar. Mire. Mire. Mírala por ahí por acá. Ahora miro la por acá. Espérate. Espérate. Mírense. Oye ese niño. Oye ese niño. ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Ese niño? Sí. ¿Y ahí? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Contempla la miseria. Ya. Dame la cara. Dame la cara. Dame la cara. Dame la cara. Mira. Mírala. Contempla la miseria que hay. ¿Cuál miseria? De otro cuarto. Yo niño. ¿A quién me pague? No, no, no. Ya. 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 Guanta. 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 Qué barbaridad. Déjeme niño a mí que yo sé lo que puede hacer. Guanta. No, no, no. ¿Qué? Yo me tiro, yo me tiro. No se va a tirar nada. Bueno, yo me cansé. Yo me cansé. Explíqueme esto. Oiganme, a ustedes convendría. ¿A usted le convendría cobrar por letras? ¿Cobrar por letras? Sí, por letras. Bueno, pero ¿y quién me las va a pagar, señor? Pago yo. ¡Ay, cariño! ¿Pago yo? ¿Quién me las va a pagar? Sí, yo le pago. Bueno, miren, yo encantado contarles qué me pague. Pero eso sí, me tiene que dar. Ahora bien. Espérame allá afuera. Ya, ya, ya. No me toco. No me toco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Espérame, espérame. ¿Qué la autoridad? Ven. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa? Mira, se llama ahí. Se llama. Yo le pido en la esquina, ¿eh? Se llama el señor ese que vino ahí contigo. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y ahora van a tener comida, ¿oíste? ¡Ay, gracias! Que yo voy a traer comida para ustedes. ¿Seguro? Seguro. Es usted una madre. Ahí está. Ahí está. Así es que, ya tú sabes. ¡Felices, papua! Sí, pero ahí luego. Silencio, señor, por favor. Me voy a caer. Señor, me voy a caer. Señor, me voy a caer. Señor, me voy a caer por uno, señor. Por favor, silencio. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A ver. ¿Lo que ha pasado aquí? Sí, señor. Que este policía me ha estafado. ¡Mentira! Es verdad, señor. Tú sabes más que eso. Tú sabes más que eso. Usted me ha estafado, señor. Yo soy policía. Sí, señor. Oíste, y me acato a la ley. Yo respeto mucho a un policía. ¡A un policía! Pero no a usted. Te voy a volver a dar, ¿eh? A ver, tres patios. ¿Cómo fue a ti que yo te dije esta mañana? Sí, señor. Y yo le volví a dar a usted también. A dame a mí. Ah, nos dimos. Nos dimos. ¿Qué es lo que ha pasado, tres patios? Voy a exigirte, chico. A ver, a ver. Tú me mandaste a mí al problema. Sí, señor, señor. Para evitar el... Suicidio de este señor. Sí. Entonces yo acudí. Le he salvado la vida a Manoleta que quería tirarse de la ventana para abajo. Oíste. Para. Tres pisos de altura. Vaya, quedé bien ya con eso. Lo perucito. A la doña que la porucita muriéndose del miedo. A la criatura que hasta le zancoyé la cabeza y todo. Oíste. Le he dado que comer a esa gente por humanidad. Y el tipo este llegó allí. Oye, que quería lanzarlo a la calle, al abismo. Mentira, señor. Mentira, señor. Este señor que está aquí, este pisiduche de policía, este señor prometió pagarme en letra, señor. Y no lo he hecho. Te estoy viendo. A ver por dónde te voy a dar. Estoy analizando nada más. ¿A quién le va a dar? ¿A quién le va a dar? A ti ya es. A ti ya es. No eres para ti, escálmese. Ay, me... ¿Qué pasa? ¿Es verdad lo que dices? ¿Tiene nada que usted quedó pagado en letras? ¿En letras querés pagar? ¡Sí, señores! ¡No me ha pagado en letras, señor! No le he pagado en letras. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? ¡Esto es un diccionario que usted me ha dado! Aquí en el diccionario tiene toda la letra que tú quieras y más todavía si te da la gata. ¡Caminano! ¡Me voy a trabajar a usted de abogado! ¡Caminano! ¡Cuidado que lo vea por la calle! ¡No me pague! ¡Caminano! ¡Gracias, Camillito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Nos podemos ir ya? ¡Sí, ya se pueden regresar! ¡Ya no hay comida! ¡Gracias, gracias! ¡Yo le consigo! ¡Gracias, gracias! ¡Está bien! ¡Gracias, gracias! ¡No, yo te llevo! ¡Ya! ¡Vá, vá! ¡A luego, mamá! ¡Siéntate! 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 ¿Tres patines? ¿Sí? Usted ha cometido un delito, pero claro, ha realizado, no lo niego, una buena acción. ¡Claro, claro! Y dígame una cosa, ¿cómo le consiguió usted la comida a esa patinita? Fácil, el sistema de mamita. Y dígame una macer y ya te usaron pan, queso, leche, de todo, vayas, de todo, cigarrillo, un traguito para una boleta que le gusta darse un traguito, ¿te da cuenta? Y entonces dije, manden a cobrar esta cuenta a Bonifacio Palomino. Tres patines, ¿pero se da cuenta usted de lo que ha hecho? ¿Qué? ¿Qué pasó, Chico? ¿Cómo que qué pasó? Yo ahora voy a tener que pagar yo esa factura. Es la segunda vez que usted ven sarta. Y es la segunda vez que tengo que pagar por usted. Pero claro, ha hecho una obra de humanidad conjuntamente conmigo, Chico. ¿Pero usted cree que a mí me sobra la plata a tres patines? ¡Ah, déjate, pobre! ¡Ah! Pero esto, esto me lo va usted a pagar. Yo le pagaré la cuenta, sí. Claro, claro. Pero usted va a estar en el calabozo por un mes a pan y agua. ¡Ah, sí, señor! ¡Pues, amarrándome la vida!